difundiendo la palabra comunidad católica milagroso san simeón padre mío amado y misericordioso hoy me dirijo a ti para agradecerte por todas las cosas buenas con que me has bendecido por mi familia mis amigos mi salud y mis bienes materiales que gracias a ti y al padre celestial puedo disfrutar también quiero agradecerte por la ayuda que me das para enfrentar las dificultades que se me presentan y por el consuelo que en ti encuentro para soportar los acontecimientos inevitables porque aunque me encuentre en caminos lejanos en los que la vida peligra a cada segundo a pesar de las penurias hambre y sed pero con la esperanza de una vida mejor para los míos al tener fe en ti siento la fortaleza y la confianza para seguir adelante y vivir cada día plenamente san simeón te pido que seas tú el abogado intercesor ante dios todopoderoso para que se me conceda lograr todas las cosas buenas que me proponga y así poder dejar un mundo mejor al que encontré amén déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones